Conectate con nosotros Facebook.com barra Ecomedios 1220 Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? Bienvenidos. Arranca puro branding, arranca otro fin de semana de cuarentena con la particularidad que es fase 1 otra vez. O sea, como dice el presidente, no podés salir, te tenés que quedar en casa. Y bueno, acá en provincia, en Bellavista, nos quedamos en casa. Vos, Martín, en capital tenés para salir un ratito, me parece, ¿no? No, no, nada, nada. Salgo al perro nada más, pero ya nos cortaron el running todo, así que... Ay, pero Timoteo, una cuadra, pueden ser dos cuadras, tres cuadras y te escapa o sos responsable. Vamos, Martín. No, no, no. Lo pasó por mi casa porque encima mi perrito está medio viejo, así que no camina mucho. Así que... Bueno, está bien. Bueno, hay que cuidarse. Otro fin de semana, creo que estás para preparar la comida, estás para ver Netflix, estás para ver Amazon. No, enganchate. Acá en puro branding que le hacemos pelea, palmo y palmo, cabeza a cabeza, a Clos Continental, ¿eh? Guau, mirá qué pelea que tenemos, mirá qué competidor que tenemos, ¿eh? Nos quiero dejar el resultado porque se nos va a ir el invitado, así de una, así de una, se nos va, ¿eh? Así que arrancamos, Martín, que el invitado hoy tiene algo, muchas cosas que hacer. ¿Dale? Por supuesto, dale. Preséntalo, Cris. Claro, Martín. Preséntalo, presentalo, presentalo. Bueno, vamos a hablar con Hernán Gaisa, gerente de ventas de Baco. ¿Cómo va, Hernán? ¿Todo bien? Hola, Martín. Hola, Cris. Muchas gracias por la invitación. Acá estamos. Igual que Cris, también en zona oeste, en cuarentena, nosotros no tenemos la ventaja de poder salir. Es verdad, bueno, cuidado, ten paciencia. Ya hace 100 días dijimos 15 días, después dijimos 15 días más, después 15 días más, y bueno, me toca decir 15 días más aguantemos, después veremos qué pasa. En fin, gracias, Hernán, por estar con nosotros. Decime si hoy no está bueno para, no sé qué vas a cenar, pero si no está ideal para tomarse un buen vinito, relajarse en el sillón después de una semana de mucho laburo, ¿no? Totalmente, totalmente. Hoy es una noche para eso, una linda cena preparada acá en casa con un buen vino. La verdad que merecido. Vamos a hacerlo posible. No sé si va a llegar hoy, pero si capaz llega mañana o el lunes te va a llegar el Antigal 1. Un 1 para un número 1, como lo dice acá la gente de Black Wine. Jessica Melian, socia directora de Black Wine, una de las tiendas online de bebidas top. Te dice, bueno, te regala acá un 1 de bodega Antigal. Si tenés ganas de tomarlo, creo que sos del vino por lo que dijiste. Sí, señor, sí, señor. Se agradece. La verdad que es muy bueno, ¿eh? Muy bueno. Y no se hace Red Blaine. Eh, Red Blaine aparte, ¿eh? Red Blaine. Así que vos que estás del otro lado escuchando blackwine.com, es wine de vino en inglés, güine, ¿no? Blackwine.com.ar, te podés meter y no solo vas a encontrar vino, sino también vas a encontrar terrón, flor de caña, callaza, el típico callaza brasileño, así que vas a encontrar de todo, ¿eh? Y el lunes, o tal vez mañana, también el noble te va a estar regalando una docena de empanadas, Hernán. Si tenés ganas del noble. Qué bueno. Para que puedas disfrutar una docena de empanadas con el vino, dicen que es un buen maridaje, ¿eh? Sí, por supuesto, por supuesto. Sí, sí. Muy bueno. Como que el noble acaba de inaugurar su aplicación, su app, el noble, donde si vos compras una docena de empanadas a través del app del noble te llevas una de regalo, así que te llevas dos por uno, ¿eh? Lo dije la semana pasada, el chiste es el mismo, ¿no? Me parece que es barato que la compras por la app que es la docena de empanadas que te voy a dar yo. Es un mismo que te da Mariano Castañero, presidente del noble que estuvo acá también en Puro Branding, ¿eh? A ver, arranquemos, metámonos porque estamos hoy media hora, gracias por tu tiempo, sabiendo que tenés algunos compromisos, Hernán, ¿eh? No, gracias a ustedes. De nuevo, agradecerles esta invitación a participar. A ver, contame, contame qué es vaco, porque estoy seguro que algunos de los que nos están escuchando algo del vaco tienen en su casa, un destornillador, una pinza, un cuchillo, algo tienen. Sabés que me hacéis acordar a mi abuelo, ¿eh? Mi abuelo tenía el tallercito del fondo de la casa bien armadito, bien lleno tenía el tallercito, pero oh casualidad que cada vez que tenía que atornillar o hacer algo, siempre le faltaba el destornillador. Iba a la ferretería y compraba el destornillador. Con esto que te digo, que hay fanáticos de las herramientas también, ¿no, verdad? Sí, realmente es así como lo decís, Cris. Es una marca vaco que está presente desde hace más de 60 años en Argentina, en algún comienzo a través de importaciones, después ya con producción permanente desde el año 63, a cargo nuestro. Y tiene mucha ascendencia, mucha ascendencia entre el usuario, ves en las redes sociales cómo terminan armándose grupos de fanáticos de la marca, realmente es un valor impresionante. Ahora, cuando hablamos de vaco, y recién hablabas de vino, algunos hasta confunden entre el dios del vino y vaco. Entonces, decir de dónde viene vaco, el nombre nuestro, que es con un H en el medio, es de la contracción del hombre que fue capital en el crecimiento de la compañía y en el desarrollo de la marca, que era un sueco de nombre Bernd August York. Entonces, de la contracción de sus iniciales y el agregado del CEO al final, de compañía, de company, en inglés, es que surge el nombre. Mirá vos, qué linda historia. Qué linda perlita para contarla en redes también después, Martín. La verdad que está muy buena. A ver, Baco tiene herramientas domésticas, herramientas industriales, está en el mundo, hace muchas acciones, está en muchas exposiciones. Bueno, hoy, frenados por la pandemia, por el contexto que atravesamos. Pero hoy, Baco, ¿cuál es el caballito de batalla? ¿Cuál es el ícono de Baco hoy? El ícono de Baco, bueno, lo que vos decías, es una marca que tiene presencia en muchos mercados a nivel global, varias unidades de producción en todo el mundo. Y en general, si bien hay algunos mercados que se parecen, como puede ser el nuestro, el español, que tenemos la característica de ser conocidos por herramientas de mecánica, por lo que son llaves, bocallaves, pinzas, destornilladores, como mencionabas vos recién, Cris. En otros mercados somos bien conocidos por otras líneas de herramientas que tienen que ver con la parte de industria verde, todo lo que tiene relacionado con serruchos de poda, con tijeras de una y dos manos. En otros mercados, por aplicaciones industriales, torque, bocallaves de impacto, llaves de golpe. En otros, por corte de metales, que está muy enfrentado con cuál es nuestro origen. Hoy, el portafolio de productos que ofrece la marca viene dado por la fusión y adquisición de diferentes marcas en el transcurso del tiempo. Si me remonto muy atrás, esta es una compañía que tiene más de 120 años, donde empieza precisamente la marca Abaco como productora de algo que se llamó en su momento la mano de hierro, es lo que hoy conocemos como la llave de caño. O sea, producto típico de la parte mecánica, ¿no? Pero hay una porción muy grande de nuestro catálogo que tiene que ver con el corte de metales, con el arranque de viruta, que es lo que se desarrolla en algunos otros mercados, como por ejemplo Bielorrusia, donde tenemos una unidad de producción, un mercado muy muy fuerte en todo lo que tiene que ver con sierra cinta para corte de metales. Entonces, sí, es un grupo muy potente en lo que refiere a producción. Somos básicamente diseñadores y productores de herramientas. No es una marca que adquiere los productos en un determinado origen y hace solamente un trabajo sobre la marca, sino que estamos en el negocio, desde el diseño de la herramienta hasta la atención en el usuario final. Y algo que me llama mucho la atención es, primero, ¿no? Primero tenía ganas de entrevistarte porque la empresa es una marca conocida y porque sé cómo se vienen moviendo, cómo trabajan, ¿no? Pero aparte, porque es una empresa que se supo adaptar a los cambios que generó la llegada del COVID-19, ¿no? Muchas empresas hoy siguen luchando por mantenerse con vida, están haciendo un esfuerzo para no cerrar. Y sin embargo, el Baco, si nos ponemos a pensar, Baco, hoy son herramientas que vas a la ferretería, que vas al Sodimac, que vas a tal lado a comprarlas. Y si bien la pandemia ha cerrado mucho, la ferretería fue uno de los pocos que se mantuvo abierto. Pero aparte, ustedes también empezaron a meterle muy fuerte al comercio electrónico, ¿no? Bueno, está bueno esto que mencionás. Primero, creo que tenemos la fortuna dentro de este escenario de estar trabajando en uno de los sectores que puede hacerlo en este momento, que es el rubro ferretería, básicamente. Si bien nuestra presencia es mucho más amplia, estamos en el rubro automotriz, en casa de sanitarios, etcétera, tenemos esta ventaja. Ahora, referido a canales, lo que mencionás es importante porque veníamos viendo desde hace tiempo y lo pudimos comprobar ahora la importancia de lo que es el canal electrónico. Realmente hemos empezado a trabajar en este sentido. Hemos tenido una acción durante el pasado mes de julio que iremos sosteniendo en el tiempo e iremos haciéndola crecer. Un ejercicio que era muy chiquito, donde teníamos una expectativa de ventas que considerábamos que podía ser ambiciosa y realmente la realidad nos sorprendió gratamente. Lo vemos en la evolución de ventas muchas veces a través de estas plataformas como Mercado Libre, por ejemplo, u otras donde trinen su propio e-commerce y considero que esto es algo que llegó para quedarse. Esto se relacionaba muchas veces con la gente más joven comprando por internet y todos teniendo los más grandes, un poco de temor de poner la tarjeta, esto y lo otro, creo que quedó hoy como consecuencia de esta cuarentena y de la pandemia. Hizo que todos se acostumbraran, todos nos acostumbráramos a esta nueva forma, que realmente es súper ágil, tenés el producto rápidamente en tu casa, lo podés ver a través de una página de la tranquilidad de tu hogar, elegir la herramienta o la solución que estés necesitando. Realmente está muy bueno. Y si Martín quiere comprar un destornillador para el cosito, el cosito que se rompió, ¿cuánto tarda en llegar a su domicilio? Bueno, eso depende muchas veces del medio que se elija y de dónde estés. La ventaja de esto es que hoy podés llegar de Ushuaia a la Quiaca. Ahora, en esto no quiero dejar de significar que si bien es un canal que está creciendo, que es muy importante y que muchos de nuestros clientes tradicionales, ferreteros tradicionales, están ayornando y poniendo un pie en esto, es todavía de importancia el aporte que puede hacer ese ferretero que muchas veces nos está esperando para escucharnos y que le digamos que necesitamos el cosito del coso, y que no sé cómo hace, muchas veces tienen, no sé, un intérprete dentro de la cabeza que van detrás del mostrador y traen lo que vos estabas necesitando. Que es realmente ese conocimiento adquirido a través de años en el mostrador. Vemos como en muchos casos, con mucho éxito, hoy lo están volcando a medios electrónicos. Vos ves las respuestas de muchos ferreteros a través de Mercado Libre, cómo logran interpretar lo que les están preguntando y dar con la respuesta adecuada. Está muy bueno. Es impresionante eso, ¿eh? Gracias, Omin, por acompañarnos, ¿eh? Te dice Omin hoy, ahora más que nunca, no postergues las vacunas de tus hijos, ¿eh? La Clínica Santa Isabel cuenta con un nuevo vacunatorio, por el cual podés consultar llamando al 4670-8000, interno 55381, ¿eh? Te lo repito, ¿eh? La Clínica Santa Isabel cuenta con un nuevo vacunatorio y podés consultar llamando al 4670-8000, interno 55381-1, ¿eh? Así te lo digo perfectamente. Gracias, Omin, por acompañarnos. ¿Cómo está compuesta la familia, Hernán? Bueno, mi familia, mi esposa, Susana, y tengo dos hijas, Oriana y Ornela. Yo le digo las nenas, las nenas ya tienen 14 y 19 años, pero para mí siguen siendo mis nenas. Siempre. No importa la edad que tengan, ¿no? Porque si vos le llegás a llevar algunos alfajores de Fantoche, seguramente no importa la edad que tengan, le van a dar tranquilamente, ¿eh? Fantoche te está regalando acá un kit de productos de alfajores, ¿eh? Fantoche Sport, Simple Day, algunos cuádruple, triple, bueno, kit de Fantoche para vos para que puedas disfrutar con la familia, te lo vamos a estar enviando para que lo puedas disfrutar, ¿eh? Yo creo que les va a gustar, ¿no? Sí, me van a hacer quedar muy bien. Esto queda acá. Es un esfuerzo que he hecho yo por conseguir. Vos sabés qué, para que acompañes el alfajor, Cabrales te va a estar regalando también un kit de productos, ¿eh? Cabrales te regala café de filtro, ahí un cappuccino, un té, bueno, todo para que puedas compartir. Gracias a Cabrales por acompañarnos, que también es otra empresa, que se ayoró a los cambios y en la tienda online de café Cabrales podés comprar los productos. ¿Sos de cocinar? Buenísimo. Sí, sí, la verdad, soy más del asado, ¿viste? No tanto de cocina así muy elaborada, ¿eh? Eso se ocupa mi esposa. Pero siempre toca colaborar y más en esta cuarentena, que así aprovechamos bien el tiempo. Martín, yo lo veo, Hernán, y me trato de leer su cara y dirá, ¿este tipo para qué me invitó? ¿Para darme regalos o para hablar de la empresa? Para, que vamos a hablar un poquito más de la empresa, que ya nos vamos. Pero Paesi de Isaporri te va a estar regalando un kit de productos de pastas premium, ¿eh? Unas pastas ahí, hay unos buenos paquetitos para que puedas disfrutar. Paesi de Isaporri te regala acá unos lindos paquetitos de fideos para que puedas disfrutar, ¿eh? Cerrer es un tipo que trabajó en Repsol IPF y que, bueno, dijo una vez que terminó la relación con Repsol IPF y dijo, voy a hacer realidad mi sueño de crear mis propias pastas. Y, bueno, hizo realidad y creó sus pastas a los 60 años, ¿eh? Así que hoy es el número uno de Paesi de Isaporri, ¿eh? A ver, pasta italiana elaborada en Argentina, ¿eh? Pastas secas artesanales cuya calidad, sabor y consistencia la convierten en productos gourmet de la calidad de las mejores pastas producidas en Italia, ¿eh? Si te tientan y querés disfrutarlas como lo va a disfrutar Hernán, bueno, el WhatsApp para el pedido consultas es 5026-14-58, 5026-14-58, mandás un WhatsApp y, bueno, ya podés combinar para que te las manden, ¿eh? Así que vas a disfrutar de eso. Si tenés ganas, ¿no, Hernán? Por supuesto. Por supuesto y muy agradecidos por los obsequios. La verdad, un lujo que te invitan al programa y ya de entrada recibís tantos regalos. Entonces, está muy bueno. Muy agradecido. Esto, Rocia, son 120, dice mi reloj Montreal, falta poquito para terminar el primer bloque. Quiero que me cuenten, ustedes tienen muchas acciones también de RCN o, por ejemplo, la poda que hacen todos los años. No sé si este año se va a poder realizar. Creo que ya no, ¿no? Pero, bueno, también es una buena acción que realizan todas las temporadas. Sí, realmente en esta búsqueda de ampliar o mostrar toda la gama de productos que nosotros tenemos, la poda para nosotros significó por años poda de especialidad básicamente relacionada con viñedos, pero tenemos gama de productos que cubren prácticamente todas las necesidades del segmento verde. Por esto que decidimos el año pasado acompañar esta acción en el Rosal de Palermo, se va a ser difícil este año de sostener, aunque los rosales va a haber que podarlos igual. Los productos nuestros allí van a estar independientemente de que esto pueda convertirse en un hecho público. Pero, sí, sí, así es. Realmente tuvimos una acción el año pasado que estuvo muy, muy buena. Poder trabajar codo a codo con la gente que se ocupa del mantenimiento, con los fanáticos del Rosal que estuvieron ahí ayudando y repartiendo esquejes de Rosal entre la gente. Fue algo muy, muy interesante para nosotros. Así que da por descontado que nuestras herramientas de este año vuelven a estar. Por supuesto, ¿no? A ver, hoy los clientes de Baco son consumidores finales, son industrias, son fábricas, son mundo del deporte, mundo del automovilismo. ¿Quiénes son los clientes de Baco hoy? Hoy, bueno, esto yo lo separaría en dos. Como usuarios nosotros llegamos a canales, a tipos de usuarios muy diversos, desde el usuario doméstico que necesita una herramienta para hacer una reparación en su domicilio, como a grandes industrias o aplicaciones de especialidad, como puede ser hasta la industria eólica, pasando por la minera, por la petrolera. ¿Cómo logramos esto? Porque nosotros, además de la marca Baco, tenemos otra marca con un surtido de productos, quizá para aplicaciones menos demandantes, que se llama Irimo, es una marca con origen en España, que realmente te ofrece un producto de calidad, funcionalidad y confiable para llegar a ese tipo de usuario que no es tan demandante como un usuario profesional. Pero digo, prácticamente cubrimos todo el abanico de usuarios. Esto está dado, como decía, por presentarle al mercado ofertas en dos marcas, en la principal, sin duda, y por la que somos más conocidos, que es Baco, pero tenemos también una marca hermana para cubrir otras necesidades, y en cada una de ellas, y especialmente en Baco, un portafolio de soluciones sumamente amplio. ¿Por qué cada vez que hablamos con la gente que sabe de herramientas, que sabe de este tipo de rubro, mirá, yo te digo la verdad, en casa soy un queso con las herramientas, o sea, acá la que agarra la pinza, la que agarra el estornillador o la agujería, era mi mujer, ¿eh? Se rompe, volvemos al ejemplo, el cosito del cosito, me dice mi mujer, bueno, ¿me podés arreglar esto? En un rato, mi amor. Un rato puede ser una semana, dos semanas, ella ya lo arregló, ya empezó a atornillar, todo, así que hay que... ¿Y por qué te cuento esto? ¿Por qué dicen? ¿Por qué cuando hablas de Baco dicen, ah, Baco es buena, es buena marca Baco? Y eso que hay competencia, está la marca negra y amarilla, ¿no? También, que es una de las más reconocidas también, tenés otras. ¿Por qué dicen que Baco es buena, es una de las mejores marcas? ¿Qué tiene Baco de especial? Yo creo que en el caso de Baco tiene una... Primero, lo que decía anteriormente, nosotros estamos en el mundo de las herramientas desde el propio diseño de la herramienta, o sea que somos fabricantes y hemos siempre entregado productos de altísima calidad. Hay vaivenes muchas veces en la economía que el producto pueden hacerlo más o menos accesible, pero nos hemos caracterizado por mantener una calidad de producto inalterable. Creo que es... Considero que es el principal capital que tenemos como marca, ¿no? Este reconocimiento que tiene el público usuario sobre la calidad de nuestros productos. Después entrará a tallar la parte, como decía, la parte económica, pero creo que ese es el principal activo que tenemos como marca. La identificación de nuestro producto, de nuestra marca con un producto de calidad, un producto que no va a fallar, un producto que te va a permitir hacer un muy buen trabajo. ¿Sabés quién me acaba de mandar un saludo y me acaba de decir, doy fe que el producto Baco es bueno? Patricio Gató, gerente general de Rodicio Campo Luján, me dice. La verdad que no lo conozco, Hernán, pero las herramientas que tenemos en Rodicio Campo funcionan de maravilla. Y en vivo y en directo, en este momento, te está diciendo que te va a invitar a Rodicio Campo Luján para que vayas a pasar un día de campo. Ahora estamos en cuarentena, pero ya vamos a volver, y el campo creo que va a ser lo primero que se va a habilitar, obviamente por la distancia, por el espacio, por el aire libre. Bueno, a vos y a tu familia, me está invitando a Patricio Gató, gerente general de Rodicio Campo Luján, para que vayas a disfrutar de un día de campo. Folclore, desayuno campestre. Imagínate, entras a las 11 de la mañana, te dan el desayuno. A las 12 ya tenés la pica de fiambres. A la 1 ya está abierto el casco parida de asado. A las 4 ya está el mate. Bueno, así, sabés cómo te vas, ¿no? Bueno, redondo te vas de ahí. Primero, primero, agradecido. Y segundo, no me cuentes más que me vas a hacer romper la cuarentena. Mirá que eso es acceso este, salvo, pero con los ojos cerrados. En menos de 40 minutos estás ahí en Rodicio Campo. Sigue Patricio Gató, te vamos a estar cruzando. Ahí los dos para que puedan disfrutar. Y bueno, ya vamos a volver ahí a Rodicio. Y después, qué bueno, va a estar bueno que Patos te cuente las otras actividades que tiene. Los vamos a cruzar después. Bueno, se acaba el primer bloque de puro branding. Y bueno, simplemente decirte gracias. Hay que decirles a la audiencia, a todos los que nos están escuchando, que hoy tiene un compromiso. Hernán, por eso media hora y se da. Pero en media hora se llevó lindas sorpresitas. Te contó más o menos sobre la empresa, los orígenes. Quiero que me cuentes en dos minutitos a ver qué tenés pensado para el post-confinamiento de acá a los próximos meses. ¿Ya estás pensando a ver que se viene algún lanzamiento, algo? Sí, lo que estamos pensando es trabajando como... Tomamos como dos eventos muy importantes en el año, dos fechas que son capitales para nosotros, que son el Día del Padre y Navidad. Este diría el momento de más movimiento de nuestras líneas de producto, como consumo masivo estoy hablando. Y en lo que estamos pensando es en esto, qué líneas de producto, qué nuevos productos poder ofrecerle al usuario en este momento que vamos a tener una gran demanda. Y ojo con las madres, que las madres han laburado lindos en esta cuarentena, han arreglado, han serruchado, han pintado. Ojo con las madres también. Sin duda, en esta cuarentena ha sido... Te diría que se ha sumado y ha empezado a conocer mucho más de nuestra marca gracias a esta cuarentena. Así que, en parte, ha sido de gran ayuda. Hemos sumado más fanáticas a la marca. Bueno, Hernán, mil gracias. Y les cuento que a partir de la semana que viene vamos a estar también sorteando, regalando a la audiencia y a los invitados una cuchilla. ¿Cuál es el modelo de la cuchilla? Esa que es para camping, para ir a pescar, para hacerte el Boy Scout, pero que como hoy no puede salir, la usé para el asado. La voy a usar para el asado este domingo. Bueno, yo te lo iba a comentar en la invitación de Patricio, ¿no? Me iba a llevar el cuchillo 1446 o 2446. Son los modelos de cuchillos de vaco realmente ultra populares. Y, como decía, sirven para todo un poco. Desde el asado, caza, pesca, cualquier tipo de aplicación. Listo, en privado se comunican, se cruzan y se hacen devolución de gentilezas. Y ya me imagino, no sé por qué me imagino que dentro de poco, en septiembre, agosto, cuando se inaugure nuevamente Rodízio del Campo, estén todos comiendo con la cuchilla de vaco. Ojo, ojo, ¿quién te puede hacer? Qué bueno, estaría muy bueno. Realmente estaría muy bueno. Así que espero ese contacto. Hernán, mil gracias por tu tiempo, mil gracias por estar. Un placer y, bueno, a descansar. Primero, a hacer las cosas que tenés que hacer y después a descansar. Hay todavía 10 días más de cuarentena. Sí, tenemos que volver a llenar la cena antes del fin de semana. Cris, Martín, muchísimas gracias por este tiempo, por los regalos. Muy bueno. Muchas gracias. Preguntita, preguntita y nos vamos. La gente que va hoy, que el sábado se va a hacer las compras al Carrefour y se va al Sodimac, o la que tiene que ir al Isio o a la ferretería del barrio. ¿Qué herramienta le recomendás que puede ser multiuso para la casa? Mirá, mencionaste una que me parece que es fantástica. El cuchillo es la herramienta y te diría que para hacer uso múltiple en la casa hay un destornillador de puntas cambiables, que es el 8080S, que me parece una excelente solución para tener en cada hogar. Listo, lo vamos a subir en redes sociales, también en Instagram, para que puedan verlo. Gracias, hermano. Te libero éxito. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias. Martín, vamos al corte y hablamos luego. Daré. Vamos al corte. Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos. Estamos en vos. OMINT Digital, la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia. Ingresá en omintdigital.com.ar y conoce más. Superintendencia de servicios de salud. Órgano de control de las empresas de medicina prepaga. 0800-2217258. 0800-2217258.3 PSSS salud.gov.ar RNMP 1336. ¿Te cuesta conciliar o mantener el sueño durante el aislamiento? OMINT te recomienda el taller Dormir Mejor de Bienestar Online, para adquirir nuevos hábitos. El buen dormir trae beneficios cardiovasculares, metabólicos e inmunológicos en las actividades sociales y en el rendimiento. Algunos tips para dormir mejor son crear rituales para el sueño, acostarse y levantarse siempre a la misma hora, usar la cama solo para dormir, no para trabajar, mirar televisión, comer, etc. Cenar liviano, evitar el consumo de alcohol y la cafeína. Si sos socio de OMINT, ingresá a Bienestar Online OMINT.com.ar con tu mail. Ojo que la cuarentena va para rato, así que no viene nada mal que te metas ahí, en Bienestar Online.com.ar y bueno, puedas recibir, leer algunos consejos más para poder mantener o conciliar el sueño. OMINT Digital, la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia. Ingresá en OMINTDigital.com.ar y conoce más. Superintendencia de Servicios de Salud. Órgano de Control de las Empresas de Medicina Prepada. 0800-2217258.3. SSS salud.gov.ar. RNMP 1336. No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta con tenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo. Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Gracias por quedarte en casa. Gracias por no ser familiero. Por el aguante de vivir sin fútbol. Por hacer que cada día sea distinto para los más chicos. Pero también gracias por salir y arriesgar tu vida para salvar muchas otras. Por ir al campo. Por llevar el trabajo a los más importantes. Por estar ahí, en la caja del súper, como si nada hubiese cambiado. Gracias por el esfuerzo, por el optimismo, por darle para adelante. Aislados, pero más unidos que nunca. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar ecohd.com.ar Conectate con nosotros. Contestador 5 254 23 53 Umint Digital. La primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia. Ingresá en umintdigital.com.ar y conoce más. Superintendencia de Servicio de Salud. Órgano de Control de las Empresas de Medicina Prepada. 0800 227 258 3. SSS salud.gov.ar. RNMP 1336. Todos los miércoles, Ladies Night. Venid con dos o más amigas a nuestros locales. Y almacén les da un 20% off. Actitud Amigas. Actitud Almacén. ¿Juran estar conectados por siempre? ¿Realmente conectados? Entonces, que los grandes momentos nos encuentren unidos. Bodega Estancia Mendoza. Estamos con vos. Bebés con moderación prohibida su venta a menores de 18 años. Escapada de fin de semana. Vacaciones en familia. Vacaciones con amigos. O simplemente disfrutar. Tenemos distintos motivos para viajar. Nos une no tener que pagar nada más. Descubrí la otra forma de viajar. Descubrí Colonia Express. ¿Hasta dónde querés llegar? Cabrales, empresa líder en importación de café de alta calidad, lanzó sus nuevas cápsulas ExpressArte. 100% compatibles con un exquisito café expreso. Hay cuatro variedades. Dimatina, para comenzar el día. De chizo, para cada momento. Pasionato, para terminar el día. Y de cafeinato, con bajo contenido de cafeína. Próximamente, encontrarás una novedad para vos. Se vienen dos blends de origen para que disfrutes como más te gusta. Cabrales, dedicados al café. Promote, empresa de merchandising y regalos. Nuestro diferencial es el desarrollo de productos a medida para cada cliente. Creando e innovando a la hora de hacer regalos o materiales promocionales. Visitar www.promote.com.ar Mail a info.promote.com.ar O nuestras oficinas en Munro, en el 11-3220-7133. Arranca, arranca el segundo bloque de Puro Branding. ¿De qué capítulo vamos, Martín, de Puro Branding, ya? Estamos en el capítulo 114. Le tuvimos el papel yo todavía, Martín. Programa número 114. 114 de Puro Branding. Recién lo tuviste, Hernán Gaccia, gerente comercial de Vasco. Que te contó un poquito los orígenes de la marca. Y te contó lo que tiene pensado hacer a futuro. Y se llevó una sorpresita, la verdad. Y muy interesante cómo se adaptaron a los cambios, ¿eh? Así que felicitaciones a la gente de Vasco. A ver, quiero contarte un par de cositas antes de que tengamos al honorable, al majestuoso, al super, Alejandro Maglione. Al aire, en un ratito antes, quiero contarte que Nissan tiene motivos para festejar, ¿eh? ¿Por qué te cuento esto? Porque Nissan acaba de exportar 300 Nissan Frontier a Brasil, ¿eh? Hace muy poco, dos meses estuvieron cerrados por la cuarentena. Y ahora volvieron a fabricar y hace unos días, a fines de junio, exportaron las primeras 300 Frontier Nissan a Río de Janeiro. Martín, ¿sabías ese dato vos? No, buen dato, buen dato. No lo tenía. Yo tampoco. No, otra. Panacom. Panacom es otra de las empresas que se ayerna a los cambios. ¿Sabés por qué? Porque, bueno, la conocés a Panacom por el mundo de los parlantes, la música, el headset, como el que tengo acá en este momento, el X54. Pero también se metió en el mundo de los termómetros infrarrojos, ¿eh? Ahora vas a encontrar termómetros infrarrojos Panacom, ¿eh? Que dicen que en menos de un segundo te detecta la temperatura. Bueno, vamos a ver. Ya le vamos a pedir uno a Cristian Soria, gerente comercial de Panacom. Bueno, es otra empresa que dice, ¿sabes? Todo lindo la música, los parlantes, los headset, pero, bueno, va a estar de moda y van a estar en uso mucho, mucho tiempo los termómetros y, bueno, Panacom se mete en ese mercado también, ¿eh? ¿Qué es el almacén de pizzas? Antes de darle la bienvenida al señor Maglione. Y almacén de pizzas sacó su app y podés pedir, hacer todos sus pedidos a través de su app. Tenés que, si no, podés llamar al 5263-9800 y tenés todos los beneficios exclusivos. Si no, también está a través de las apps de delivery como Rappi, Pedido Shalt, o almacén de pizzas. Le traes todas sus pizzas a su casa. Y también, Ale, hay uno muy bueno que vos habías dicho, que capaz la pizza no llega muy bien cuando la pedís y te lleva todos los ingredientes para que la hagas. Claro, el propio almacén de pizzas. Si vos le pedís, mandame todo hasta el bollo y la salsa y me la hago yo, para mí es la mejor posibilidad. La pizza no viaja bien. ¿Y por qué no viaja bien? Porque se humedece, porque pierde crocancia a la base, que es lo más importante, que cuando vos ganas hagas la base de la pizza. No, no viaja bien. Se humedece, han intentado ponerle el triangulito en el medio de la caja. Han inventado todo. La pizza no viaja bien. El almacén de almacén.com.ar, ¿eh? El almacén de almacén.com.ar, ¿eh? Eso, yo al almacén de pizza le pediría, porque la proveía es estupenda, que mandame todo y la pizza la preparo yo. No me quiero poner ni amasar, ni hacer la salsa, ni el queso. Ellos te mandan todo y vos lo haces en tu casa. Ale, primero saludarte, ¿cómo andás? Buenas tardes, ¿no? Yo lo saludo y le digo que verlo a usted es común volver a vivir, porque está usando esos pulóveres que usábamos en los años 60. Es el diseño franja propio del colegio. Cuando yo iba a la escuela, íbamos con el diseño franja que está usando usted. Lo quiero felicitar, perdíame, Cristian, pues. Gracias, me gusta, me gusta. Yo quiero felicitarlo por la boina. La boina, si ustedes miran bien, los que pueden mirar, dice Centandrius. Lo cual quiere decir que es una boina comprada en el mejor, más antiguo y mejor club de golf del mundo. No, la española esa, ¿no? No, porque la gente, ay, mirá, se puso boina. No, pará, dice, acá no está manchada, dice Centandrius, o sea, burro. Gente burra. Ale, antes que me cuentes un poquito, a ver algo que le interesa, seguro, a la gente. Siempre tenés algo muy interesante. O en redes sociales estuvo toda la semana viralizándose el que, si no abrimos, quebramos. Almacén de Pisa lo puso. Creo que vos también colaboraste en tus posteos. A ver. Me interesa. Sí, ¿qué pasa? ¿Quebramos o no quebramos al final? No, no, sí, claro que quebramos. El tema es muy simple. Lo que están esperando los restaurantes no es tanto créditos que no van a poder pagar, porque si vos no facturás no podés pagar. Tampoco ellos están esperando que le digan que le postergan el cobro de la VL, porque si no facturaste no lo podés pagar hoy, no lo podés pagar dentro de tres meses. Entonces que me anuncies, bueno, les postergamos por 60 días el impuesto de tal cosa. Estoy cerrado. A ver, porque hay veces que vos decís, ¿será que los funcionarios no entienden? Están cerrados. La mayoría, el 90% está cerrado. Y los que no cerraron hacen delivery, que es la facturación que equivale al 15% de la normal. Los que andan bien es el 20%. Pero hasta ahí, es increíble que los funcionarios, que no se bajaron un peso de su sueldo, no logran entender que quien no trabaja no puede tributar. Pero no hace falta ser economista. Hasta un bruto como yo lo entiende. ¿Y por qué querés que no lo entiendan? Y yo creo que nos hacemos los estúpidos, ¿viste? Porque si empezás a decir, bueno, no le cobramos al restaurante, se te vienen como cataratas todos los demás. Te dirán, yo tampoco pago, ¿viste? Claro, ahí está. La zapatería, la zapatería. Lo que hay que tener en cuenta con la gastronomía de Buenos Aires y del país y del mundo es que es una gran dadora empleadora de mano de obra. Emplea mucha gente, hasta el restaurante más chico hay mucha gente, que vos no ves que trabaja en el restaurante, más mucha gente que trabaja en las empresas que los proveen. Y a mí me parece mentira que no se den cuenta de eso, ¿viste? Que la vaca muerta no se ordeña. Parece mentira, no se dan cuenta. No sé por qué. Y aparte, muchos acá en la zona de Bellavista, Muniz, San Miguel, lo que dicen es eso. A ver, yo no quiero un IFE. Quiero que me dé una ayuda hoy. Yo quiero que por lo menos me dé la posibilidad de financiarme esto, los pagos, los impuestos, que me perdone. Un mes, un mes de impuestos, ahí me... Querido, Francia acaba de perdonar un año de IVA. Inglaterra lo mismo, perdonó un año de IVA. Después le sacó impuestos por seis meses. Bueno, una cosa impresionante. Y ahora aparecen los ingleses y ya quejan de que no les dan... El gobierno se tendría que meter en los alquileres, cosa que sería fatídico. Yo me tengo que arreglar yo con el tipo que me alquila. El tipo que me alquila no entra en razones. Él sabe que si yo me voy del local que estoy en este momento ocupando, él no lo alquila antes de dos años. Él lo sabe. Ni yo puedo pedir 0%, ni yo puedo pedirle que venga el Estado a arreglarme un contrato particular. Yo me tengo que arreglar. Y los que no, me voy. Porque va a haber otro que se desocupó y lo voy a poder ocupar la semana siguiente. Los que se ponen loco me voy. Sí, ¿viste? Porque es dramático. Los locales en esquinas caras están cerrando todos. Es verdad. Es verdad. Y fue una noticia en la semana, fue noticia los restaurantes, los clásicos restaurantes que también están pidiendo una ayuda, ¿verdad? Claro, pero te repito, la mejor ayuda que tiene el Estado para dar... Mirá, lo tuve la semana pasada en la isla de los Ibaritas al presidente de la Asociación de Hoteles y Restaurants, Confiterías y Bares de Buenos Aires. Y el martes que viene, si Dios quiere, la tengo la presidenta de la FEGRA, que es la federación de empresas gastronómicas que incluye la Asociación de Hoteles y Restaurants de todo el país, ¿no? Donde ellos sacan el plato roto. Es la FEGRA la que saca el plato roto diciendo, ¿no, muchachos? O hay una ley de emergencia gastronómica o se terminó lo que se daba. Exacto. Lo mismo algo hay que hacer con los hoteles, porque los hoteles van a demorar mucho más en abrir, en empezar a funcionar. Una pregunta, vos que estás siempre informado, que tenés ahí esa fuente, ¿no? A ver, ¿se viene esa ley de emergencia o cada vez está más lejos todavía? No, cada vez se habla más de la ley de emergencia y, por ejemplo, Rodríguez Larreta anunció que, por ahora, los dos primeros meses de apertura de un restaurante no les va a cobrar a BL. Es una ayuda, bueno, en parte lo que pedían acá. Eso en concreto, perdón, es nada, dos meses es nada, porque encima, a mí, que entre Mauricio y Alberto me bajaron 40% de la jubilación, uno el 20% antes de irse y el otro el 20% al entrar, nos bajaron el 40% de la jubilación. A las mamás de ustedes, a la abuelita, nos rompieron el cucuruzo. Aparece Rodríguez Larreta y me llega el ABL actualizado. O sea, no solo me dice, te lo voy a cobrar, siendo que el Estado Nacional a través de la ANSES no te garpa, te lo voy a cobrar y te lo voy a cobrar actualizado. Y yo voy a seguir cobrando el 100% del sueldo y los muchachos que tengo hace tres meses que no laburan, ahora cuatro, también van a seguir cobrando el 100% del sueldo y acá sigue la chacota. Es una locura. Son cosas imposibles de entender. Son cosas imposibles de entender. Hay que dar mano de obra el día después. Hay que premiar a la gente que dé mano de obra. Y punto. El otro día, escuché, para ridiculizar, salió un señor en un noticiero de TV que reclamaba ayuda porque tenía una academia, él tenía una academia de baile para extranjeros. Es decir, esto es una chacota. Porque, ¿qué extranjeros? ¿Cuándo van a venir los extranjeros a bailar con este piscuí? ¡Solo! ¡Solo piscuí! Entonces, no, piscuí. Yo lo voy a ayudar al tipo que me da 20, me toma 20 muchachos para laburar en el restaurante. Más me compra verduras, me compra esto, que le da de morfar a otras 20 familias más. Cada restaurante un promedio de 40 empleos. ¡Dejame de jorobar! Ahora vamos todos al garroneo. Yo quiero que me garpen lo que me garpaban. Nada más. Quiero que me garpaban en noviembre del año pasado. Mirá lo que pido. Mirá lo que pido. Gárpenme lo que abarcaban en noviembre del año pasado. Y con la ley que sacó Mauri de actualizaciones que Albert dijo, no va mal la actualización de Mauri. ¡Una locura! Ahora, otra. Hay cada vez más gente que está abriendo la ventanita de su casa, está haciendo empanadas, está haciendo bolitas de frailes, en provincia te hablo, ¿no? Está haciendo sus pizzas, esta vez se la está rebuscando, obviamente, porque ya vamos más de 100 días metidos adentro, ¿no? Esa persona que, bueno, está en su casa, labura y trata de ganarse el pan. ¿Qué vuelta le darías? ¿Qué piensas por tu cabeza? ¿Qué pasa por tu cabeza? ¿Qué hay como para decirle a esos emprendedores? Ya sabemos cómo la vienen luchando las grandes marcas, pero los emprendedores que están ahí, que están a punto de fundirse, ¿qué le podemos decir a ellos? A ver, como para que la fingen de alguna manera. El mensaje que le daría es que sigan con ese criterio porque el mejor empleo es el autoempleo. El mejor empleo es en el que vos sos tu patrón. Una aspiración no fácil de cumplir, pero si lo conseguís, seguí para adelante. Y al gobierno lo que diría es, muchachos, estos muchachos que están en el autoempleo en lugar de estar en la cola de los subsidios, que van con la tarjetita todos los meses al banco a cobrar de garrón, porque, bueno, unos lo precisan, otros sabemos que no. Yo insisto. ¿Viste? Las jubilaciones que se le dieron a todo el mundo, no juguemos a las escondidas. Esos que nunca habían aportado, y ahora están cobrando lo mismo que yo, que aporté como un imbécil, resulta que tienen departamentos de inversión, viajan a Europa una vez por año, y les garpan una jubilación de UPA, porque, bueno, pobre gente, llegó a los 65 años, y ellos nunca aportaron, y nadie les aportó, y pobre gente, bueno, los vamos a jubilar. En vez de sentarse y decir, vamos a ver, gordo, a vos sí, a vos no, a vos sí, a vos no, ¿qué es lo que debe ser? ¿Viste? Es una locura. Pero hay que dejar que el emprendedor progrese, a él sí le sirven créditos a tasa de subsidio para comprarse un horno pisero, para comprarse una sobadora para poder hacer pastas en su casa. El otro día justamente estuve ayudando a unas chicas en Moreno, que habían resuelto a ayudar al padre, que está, por supuesto, en la lona, y empezaron a fabricar pastas, y están haciendo pastas muy ricas. Y necesitaban una sobadora. Y le dije, paren, chicas, no compren por ahí. Hay más o menos 30 remates por semana de locales que cierran. Esperen a que cierren una fábrica de pastas y comprenle la sobadora. Cosas que hicieron, les fue fenómeno. Muy bien, mirá vos, ¿no? Son las cosas que hay que hacer, ¿viste? Es decir, al emprendedor hay que apoyarlo, con uñas y dientes. Incondicional, ¿viste? Una última pregunta, Ale. A ver, el restaurante, que en principio tuvo que cerrar por la cuarentena, ¿no? Segundo, siguió con el delivery. Tercero, pensó en el comida al vacío. La comida al vacío que hoy está de moda también. Cuarto, ¿cuál es? Si esto se sigue extendiendo, ¿qué más va a pensar el emprendedor? Está bien que el argentino sea muy hábil para pensar ideas y surfear crisis, pero ¿qué más puede hacer hoy un restaurante que ya te creó la comida al vacío, hace como el noble las famosas cocinas de noche, donde aprovecha los hornos de otras personas? ¿Qué más pueden inventar? Yo creo que lo que están haciendo es, han descubierto un negocio anexo que el que tenían con el restaurante solo. Algo de lo que alguna vez he participado en debates y cosas, diciéndole, muchachos, hagan algo más. Yo siempre digo, hay restaurantes tradicionales, vendeme el cuchillo, vendeme una capa, una gorra que diga tu marca, qué sé yo, yo tengo, a ver, por acá debo tener la mía, acá tengo una, acá tengo la mía de lo de Jesús, ¿ves? Esta es la mía de lo de Jesús. Entonces, ¿entendés? Estas son cosas con las que jorobo yo con los amigos. Le digo, vendé, vendé, vendé la capa con tu marca, vendé lo que sea, ¿viste? Pero sacale más jugo. Yo vuelvo al ejemplo que le hemos comentado en el programa de ustedes alguna vez ya en el pasado, y es que en la cadena del gaucho que tiene Fernando Troca, que ahora es asesor, antes era socio, ahora es asesor, la cadena del gaucho que tiene en Londres, empezó a descubrir que la gente se enloquecía con el chimichurri, que los ingleses no conocían el chimichurri y se volvieron locos con el chimichurri. Entonces empezó a vender frascos de chimichurri y era el 10% del ingreso del restaurante. Mirá, 10%. La venta de frascos de chimichurri aparte. ¿Viste? Esto es ingenio, ¿sabes? Esto es ingenio. Ojo, Martín, ¿eh? ¿Viste? La verdad, sacamos algo muy interesante, pero la verdad, bueno, gracias, la verdad que es un lujo, Maglione, la verdad que es un lujo, ¿eh? No, el lujo es uno brandy que me llama. Ale, hoy me acordé de vos. Bueno, la memoria es el pulso del afecto, qué bueno lo que me decís. Porque estaba hablando con un amigo que está en Mar del Plata y viste que ahora abrieron los bares, los cafés. Los bares. Y bueno, me dijo que toda la gente salió como loca a tomar café. Cuando hablábamos si la gente iba a volver cuando lo permitan, que muchos dicen no, la gente va a estar con miedo, me parece que no. café es el café, dijo Maglione. Perdón, yo escribí, hace dos meses atrás escribí contestando a un idiota que publicaba en Facebook que esto se acabó, nunca más volvemos a un restaurante. digo, estás completamente loco. Pero está tan loco el que dice eso que ignora que hay comidas clandestinas en algunos restaurantes. Los amigos se juntan en un número chico, no en un número grande, a comer en un restaurante amigo, van de día para que no haya luz de afuera, van al fondo, no están sobre la vidriera, bla, 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 hay mucho gel, te limpian los zapatos con lavandina cuando entras, hay alfombrita con zapatos, hay de todo, todos con recaudo, entras con barbijo y te lo sacás una vez que te sentaste en tu, te digo, yo conozco a alguien que no voy a hacer el nombre, que fue el otro día a comer a una conocida parrilla y se llevó su cubierto. Mirá vos, mirá vos. El amigo se fue con su cubierto, con su botella de vino como suele hacer y morfó con el dueño de la parrilla, uno de un lado, el otro del otro, la mujer en la punta y comieron los tres. No, no, la gente va a salir seguro, la gente va a salir seguro. Por eso se comprobó lo que existía. si me la puedes contar en 30 segundos, buenísimo, y si no lo dejamos para la semana que viene. El influencer, ¿suma o no suma para los restaurantes? ¿O es puro chamuyo el influencer? Te puedo demostrar uno por uno por qué no suma. Hay algún caso muy excepcional, pero una señorita con buenos pechos artificiales, yo lo lamento, no te suma nada. un tipo que sepa de morfi que vaya a comer, te suma. Es decir, alguien que vos reconozcas en el negocio y el restaurante estoy hablando, a vos te suma eso, en el bar no, te suma que vaya a la tetona y se siente y todos van a ir a ver para ver la tetona. En el restaurante en general no vas a ver y ser visto, vas a comer. Yo tengo artículos escritos sobre eso, te los voy a mandar, donde digo, el influencer es un verso. un día en un restaurante llegó una señorita muy bien parecida que dijo que ella era influencer de un grupo de gente gourmet paulista. Nunca lo demostró, yo le pedí el lugar, ¿cómo se llama? El blog donde ella trabajaba y nunca me dio nombre y la tipa iba a morfar gratis diciendo que ella era influencer en San Pablo. Basta de verso. Alejandro, buen fin de semana, gracias, Martín. Tico para ustedes, gracias por el llamado. Hasta luego, buen fin de semana de cuarentena fase 1 y nos estamos viendo el viernes que viene y nos estamos escuchando también y gracias a descansar y bueno, el viernes que viene feriado, salimos en vivo. Buen fin de... Umint Digital, la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia. Ingresa en umintdigital.com.ar y conoce más. Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga. 0800-227258-3 SSS salud.gov.ar RNMP 1336. Todos los miércoles, Ladies Night, venid con dos o más amigas a nuestros locales y Almacén les da un 20% off. Actitud Amigas, Actitud Almacén. ¿Juran estar conectados por siempre? ¿Realmente conectados? Entonces, que los grandes momentos nos encuentren unidos. Bodega Estancia Mendoza. Estamos con vos. Bebé con moderación prohibida subida a menores de 18 años. Escapada de fin de semana. Vacaciones en familia. Vacaciones con amigos. O simplemente disfrutar. Tenemos distintos motivos para viajar. Nos une no tener que pagar de más. Descubrí la otra forma de viajar. Descubrí Colonia Express. ¿Hasta dónde querés llegar? Cabrales, empresa líder en importación de café de alta calidad, lanzó sus nuevas cápsulas ExpressArte, 100% compatibles con un exquisito café expreso. Encontrá las cápsulas ExpressArte disponibles a la venta en los locales Cabrales de Buenos Aires, La Plata, Mar del Plata y Cabrales Online, como así también en el exclusivo espacio de cápsulas ExpressArte, ubicado en el shopping patio Bullrich de Recoleta, Buenos Aires, Argentina. Próximamente encontrarás una novedad para vos. Se vienen dos blends de origen para que disfrutes como más te gusta. Cabrales, dedicados al café. Promote, empresa de merchandising y regalos. Nuestro diferencial es el desarrollo de productos a medida para cada cliente, creando e innovando a la hora de hacer regalos o materiales promocionales. Visitar www.promote.com.ar Mail a info.promote.com.ar O nuestras oficinas en Munro en el 11-3220-7133.